¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo simplemente les voy a contar mi experiencia profesional, o sea, todo esto de grandes números, grandes superficies y demás que contaron Ricky y Daniel, yo lo voy a bajar a una cosa muy puntual, que fue lo que me tocó vivir a mí desde que salí de acá. Yo cuando empecé la facultad tenía esta idea de campo, o esta idea de campo. El campo era esto, me encontré con esto. Esto que para cualquiera de ustedes es un arenal, a esto se le llama campo. Estoy empezando la historia por la mitad. Hola, yo cuando me recibí, me recibí en el año 95, en ese momento estábamos sufriendo alguna de las tantas e interminables crisis del sector agropecuario. La demanda laboral en ese momento principalmente era de empresas multinacionales para el sector comercial, o sea, ir a vender agroquímicos, ir a vender semillas, cosa que no me convencía mucho, pero como no podía ganar plata sin trabajar, había que ir a buscar trabajo. Y empecé a recorrer entrevistas, se ve que a mí eso no me gustaba mucho y yo a ellos tampoco les gustaba mucho porque nadie nunca jamás me llamó para una segunda entrevista. Tuve entrevistas, creo que en el 90% de las empresas comerciales del sector, algunas, incluso hasta creativas, una vez tuve una entrevista grupal. Y estábamos con un grupo así de aspirantes y teníamos que presentar un trabajo, una opinión acerca de Natalia y Samantha, que eran ni más ni menos que dos locas que aparecían en un programa de Mauro Viale. Me levanté y me fui. Le lamento, me levanto, me voy. Empecé a girar, a dar vueltas, control de cosecha, siembra, comprar unas vaquitas, un poco de todo, hasta que a través de un conocido me dice, che, mirá, conozco gente que está buscando un ingeniero agrónomo para hacerse cosas y qué hacen. Y la verdad que no sé. Bueno, llegué con la entrevista, lo primero que me preguntan no es ni mi experiencia, ni cómo he vivido en la facultad, ni nada, sino me dicen, ¿sabés cuáles son los ácidos grasos poliinsaturados? ¿Qué? Nosotros teníamos orgánica y bioquímica juntas, las químicas, que fue una materia que puso seriamente en duda mi vocación por la carrera. Tres veces la vi. Tres. Con lo cual dije, otra vez en el horno, volvemos para casa con la cabeza baja, le dije, no, mira, la verdad que no los conozco, pero si querés te los averiguo. Bueno, no solamente entré a trabajar en esa empresa, que es la empresa en la que actualmente trabajo, sino que al día de hoy se acuerdan de esa respuesta. Bueno, ¿la empresa qué hacía? La empresa básicamente hacía y hace, en ese momento tenía un convenio con una universidad americana para introducir y desarrollar nuevos cultivos básicamente industriales. Yo venía de escuchar trigo, soja, maíz, girasol, y me encontré con quenaf, lesquerela, guayule, bernonia, moringa, sacha inchi, chía y jojoba. O sea que si lo que dijo Ricky, que lo que él habló eran alternativas invisibles, las mías son fantasmales. Empecé a trabajar en la empresa un primero de mes, un segundo de mes me fui a Catamarca. En Catamarca básicamente se administraba, o sea había parcelas experimentales con todo esto, se administraban unos proyectos de diferimiento de jojoba, los diferimientos impositivos son herramientas que usa a veces el Estado para promocionar alguna actividad, en este caso era la agricultura en Catamarca, que era la mayoría jojoba y olivo. Básicamente lo que permitía a empresas era no pagar los impuestos, pagarlos más adelante del tiempo y con ese dinero hacer inversiones. Con lo cual la mayoría de las empresas que estaban produciendo jojoba y olivo en Catamarca no eran empresas del sector agropecuario. Con lo cual había de todo, de hecho la mayoría de las producciones de olivo hoy no existen, porque en ese momento como era plata de alguna manera dulce, se invertía, se plantaba y nadie se tomó el trabajo de ver si las variedades eran adecuadas para la zona o no. Con lo cual la mayoría no produjeron nunca. La jojoba anduvo un tiempo, después cuando empezaban a tener que poner plata genuina del bolsillo, la idea a muchos no les gustó y hoy el polo de jojoba de Catamarca no existe más, quedó un pequeño polo en La Rioja. Mientras estábamos haciendo esto, la empresa estaba empezando a desarrollar el cultivo de la jojoba en Perú. En Ica es la zona, es 300 kilómetros al sur de Lima, la zona del desierto costero del Perú, que es de donde es esa foto, cuando te dicen desierto es desierto, no es un chiste. La jojoba, para que se me diga rápidamente, es un arbusto perenne del que se saca una semilla que se extrae de una cera líquida, que es básicamente usado para la industria cosmética. Bueno, me fui a Perú, pensando obviamente que otra vez me iba a encontrar con algo muy distinto a lo que había aprendido y a lo que estaba acostumbrado, y era mucho más distinto de lo que me imaginaba. Para que se den una idea, cuando empezamos a trabajar en el campo, todos los equipos, todos los sistemas de riego, todo el sanjeo se hacía a mano, con gente. Ejército de gente, pala, mano y a enterrar caños. En general, los trabajadores temporarios en Perú, Perú son 3 países en uno, son 3 regiones muy diferenciadas que son la costa, los andes y la selva. Son 3 etnias distintas, digamos, en la costa está toda la inmigración y toda la mezcla con la inmigración, en los andes es básicamente una etnia coya, y en la selva hay todo tipo de tribus, no saben ni cuánta gente hay. La gente que venía a trabajar, en general, eran tipos que venían de la sierra, donde tenía un porcentaje altísimo de tipos que no hablaban castellano. Los tipos hablan quechua. Con lo cual, ibas a darles una instrucción, los tipos te miraban fijo y hacían lo que les parecía. Tardé un par de días en darme cuenta hasta que el encargado que tenía en un galpón era bilingüe, hablaba quechua, hablaba castellano, sé que yo salía a recorrer con él, me hacía de lenguaraz y bueno, aprendí algunas palabras de quechua, sobre todo aquellas con las que tenía que sentirme ofendido, que son las primeras que se aprende siempre. La otra cosa que me llamó muchísimo la atención, allá tienen la costumbre de pagar por semana, se paga los sábados, sábado se trabaja a mediodía y después se paga. Y decidimos buscar alguna actividad como para unir a todo el personal de los campos y se nos ocurrió la más fácil, el fútbol. No hay actividad ni deporte más difundido en toda Latinoamérica. Tenía tipos de arriba de 40 años que no habían visto una pelota de fútbol en su vida. No sabían jugar al fútbol, pero no sabían, no por malos. Para malos estaba yo y de sobra. Nunca habían visto una pelota de fútbol. Así que cuando te dicen, no, te vas a Perú, es una cultura similar, un idioma parecido, es macana. No. Siendo a lo técnico empezamos a trabajar en ese desierto, con riego, haciendo suelo, y lo fuimos transformando. Esto, como ven, no es Photoshop, la duna sigue estando ahí atrás. Este es el lejos que tenía en ese momento y hoy es esto. Hoy el cultivo de la jojoba en el Perú es una realidad. En el Perú estos emprendimientos hoy son los primeros productores de aceite de jojoba del mundo. Con 500 hectáreas. Que se dice rápido 500 hectáreas, pero 500 hectáreas de jojoba facturan lo que facturan entre 12 y 15 mil hectáreas de soja. El otro cultivo que teníamos ya un poco avanzado en el desarrollo era la chía. ¿Se las presento? Ahí está. La chía es una laviada, es originaria de México, Guatemala. Era el tercer cultivo de la cultura azteca. Hoy, si van a una dietética, van a encontrar chía, hay líneas de panes con chía, hay líneas de galletitas con chía. En ese momento, cuando nosotros empezamos, había unas 15 o 20 hectáreas con chía en Guatemala. Punto. Eso era todo lo que había. Teníamos alguna pequeña experiencia en el cultivo, que habíamos hecho unas pruebas en Catamarca, y empezamos a probar en Perú. Pero empezamos a probar desde cero, cuando se siembra, distancia entre surcos, densidad, fertilización, todo. O sea, nos dieron una semilla y nos dijeron, tomá, jugá, y fíjate a ver qué podés hacer. Perú, en ese momento, estoy hablando del año 98, 99, Perú en ese momento tenía un desarrollo de maquinaria casi nulo. Perú, porque Perú sufre, en un momento, una reforma agraria, con expropiaciones, con reacomodamiento de las superficies, y en general, en Perú todo se hace a mano, o se hacía a mano. Sembraban el maíz, a mano. Cosechaban el maíz, a mano. Cosechaban el algodón, a mano. Se limpiaba un campo de algodón, de sacar todos los troncos viejos, a mano, todo a mano. Empezamos a sembrar parcelas, a mano. Y cuando quisimos empezar a levantar el nivel de superficie, nos encontramos con esa limitante. Y no había maquinaria, no había dónde encontrar una máquina. Entonces empezamos a desarrollar la máquina. Cabeza, el amigo Chispas, que era el soldador. Y empezamos a ver. La primera máquina que hicimos fue una máquina de control de tracción variable para sembrar chía. ¿Qué es eso? Una lata de duraznos con agujeros y un alambre para ir llevándolo. Sembraba. La verdad es que sembraba. Ahora, a las dos hectáreas los muchachos no daban más. Listo. Entonces lo primero que se nos ocurrió fue replicar el sistema. Pongamos cuatro tachos sobre un mismo eje, algo que lo haga girar, y ahí vamos. Así que ahí vino la segunda máquina. El problema que teníamos acá era que cuando pasábamos a suelos por ahí un poquitito más pesados, la reja se torcía y cuando se tapaba de arena la rueda, ya el eje central no giraba más. Así que decidimos que teníamos que buscar algo que gire a pesar de la arena y que independice los cuerpos. Terminamos haciendo esta máquina. Esta máquina, así como la ven, sembró más de mil hectáreas. Esta máquina la tuvimos tres años o cuatro años trabajando con nosotros hasta que conseguimos alguna máquina en serio. Básicamente la rueda movía un piñón de bicicleta que hacía girar el cono de arriba y caía la semilla por unos agujeritos. La regulación era haciendo más o menos agujeritos. No había otra regulación. O tapo agujeros o hago agujeros. Así que una vez que decidimos la densidad de siembra, la dejamos ahí y nos dejamos de jugar con eso porque era absolutamente insoportable. Obviamente después había que cosechar. Que tampoco había cosechadoras en el Perú. La semilla de chía, para decir una idea, es una semilla del tamaño del alfalfa o del trébol. La planta produce esa espiga que habíamos visto en la primera foto. Entonces cosechábamos con una máquina, con un cabezal de trigo, cerrando zaranda, cerrando viento para evitar pérdidas. Entonces, tuvimos que importar una máquina. Importamos una Yondir modelo 60 o 61, más allá de eso. Imagínate que el motor era naftero. Ni siquiera era motor a gasoil. Y después teníamos que almacenar. Que tampoco hay silos en Perú. Como trabajan todo a mano, se hace todo en bolsa. Que es la manera en que se puede transportar el grano, que se puede transportar el fertilizante, todo. Conseguimos un galpón, que había tenido algún otro uso antes. Y lo acomodamos para hacer deshilo. Como pueden ver, era un boliche. Hay que ser creativo. Uno se tiene que arreglar con lo que tiene. Bueno, nos conseguimos un boliche y usamos el boliche deshilo. Después de todo este jugueteo, digamos, hoy la chía es un cultivo. Hoy la chía tiene una técnica de siembra, tiene un paquete tecnológico para aplicar. Para que sea una idea, este año se sembraron... Esto es una idea del cultivo en sus distintas fases. Este año se sembraron en la Argentina. Nadie sabe el número, pero hablaron de entre 30 y 80 mil hectáreas. Pasamos de esas pocas hectáreas de Guatemala. No se sabe bien el número, porque se sembró en el norte. La seca este año en el norte fue terrible. Y de lo que se sembró, se fue todo el cielo. No se cosechó prácticamente nada. Ahora bien, ¿para qué se usa la chía? Vos cuando empezás con un cultivo nuevo, no solamente tenés que aprender a producirlo, sino que muchas veces tenés que desarrollar el mercado también. Digamos, de algo que no existe, tampoco existe la demanda. Nosotros cuando empezamos a trabajar con la chía, teníamos un contrato con unos japoneses que hacían esto, el Chia Pet. El Chia Pet es un juguete, una macetita con una bolsita de arpillera con arena y las semillas adentro. Se le echa agua y de alguna manera le crece el pelo. Este fue el primer contrato comercial que tuvimos con la chía, el primer destino de la semilla de chía. Iba todo fenómeno hasta que un día los japos dijeron, esto no va más, muchachos no me manden más, no les compramos. Y nosotros con el boliche, con la bolita de espejo girando, lleno de chía y sin a quién venderle. Por supuesto que ya, de alguna manera previendo esa situación, habíamos empezado a trabajar en alimentar animales. Digamos, la chía tiene una calidad de aceite, o una distribución de ácidos grasos del aceite, que en general es buena para la salud, para los animales es buena para el pelaje. Hicimos un producto para caballos, que se vendió bastante bien durante un tiempo en Estados Unidos. Y empezamos a investigar en producción de huevos. Cuando yo estaba en la facultad, avicultura era optativa. O elegía, no sé ahora cómo es, pero elegía entre aves o chanchos, que por supuesto elegí chanchos haciendo el juramento solemne de que nunca jamás iba a estar adentro de un gallinero. El juramento no funcionó. Empezamos una investigación con huevos, bastante grande, la hicimos con el INTA. Terminamos haciendo un huevo con un perfil de grasa excelente. Un huevo que se podía comer sin que te levante el colesterol. Lo hicimos con el amigo Cormillot. Bueno, el problema es que esto era en el año 2000, 2001, estábamos explotando por el aire, a nadie se le ocurría pagar un peso más por una docena de huevos que el huevo común. Con lo cual, atrás de que el país explotó por el aire, explotamos nosotros también. Pero técnicamente funcionó. Ahora bien, la idea final era intentar llegar al consumo humano, digamos. Estaba la referencia de la cultura azteca, está la referencia en prácticamente todos los códices de los conquistadores, de que se usaba, de que la comían. Pero, ¿cómo hacés para meter un producto nuevo en alimentación humana, sobre todo pretendiendo que sea un producto saludable? Bueno, la idea era convencer a alguien que haga una investigación. Pero teníamos que dar un primer paso como para convencerlo de que esa investigación valía la pena. El primer paso también fue, poco como todo lo que hicimos, bastante casero. Juntamos 20 conocidos, 20 amigos, dijimos, ¿te impresionan las agujas? No. Bueno, vení, te saco sangre. Los hicimos sacarse sangre, hacer un análisis, darles una X cantidad de chía durante un mes y hacerles otro análisis y ver qué pasaba. En el medio rezando para que a nadie le pase nada fuera de lo esperado, ¿no? Porque te encargo el juicio. Los resultados, vimos que había algunos cambios, terminamos contactando al capo de diabetología del San Michael Hospital de la Universidad de Toronto. El tipo trabajaba mucho con fibras, con diabéticos tipo 2, que son los diabéticos por alimentación, o sea, no insulino dependientes. Se mandó una investigación de varios años, terminó publicada en varias revistas científicas. De hecho, son los argumentos o las conclusiones obtenidas por él es lo que usan hoy todos los vendedores de chía en todo el mundo para venderla. Y bueno, gracias a esa investigación pudimos conseguir la aprobación en Estados Unidos para el consumo humano y un socio americano que se dedique a hacer productos. Hoy, con la chía, digamos, tenemos el 100% de la cadena de valor que mostraba Ricky desde la genética, la producción, el desarrollo de los productos y la llegada al consumidor final en un supermercado en Estados Unidos. No vi un girasol en mi vida, como ven. Pero bueno. Bueno, esto fue un poco la... Digamos, mi carrera profesional. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que pasar por el mismo camino, ni muchísimo menos. Fue bastante divertido. Pero, digamos, esta oportunidad, esta charla, me dio la posibilidad de pensar un poco, o sea, de rever un poco mi historia, de decir, bueno, ¿qué se puede sacar en claro de esto? ¿O qué puedo dejar de mensaje para los pobres sufridos oyentes? Básicamente, dos cosas. Una, uno sale de la facultad con muchas más dudas que certezas, con muchas más preguntas que respuestas, y se cree capacitado para pocas cosas. Y la verdad que el bagaje de conocimientos y de habilidades con el que te vas de la facultad, te permite arreglártelas en cosas que ni siquiera viste o que ni siquiera escuchaste o que nunca supiste que existían. Es cuestión de no tenerle miedo, saber cuándo decir, y esto no lo sé, lo pregunto, lo averiguo. Hoy está Wikipedia, que antes no estaba, que ayuda mucho. La segunda cosa es que tanto en tema de economías regionales, como hablaban Enrique y Daniel, como en agricultura tradicional, hoy nos tenemos que romper la cabeza o buscar de qué manera le damos de comer a cada vez más gente. Estamos en un mundo donde somos cada vez más y la cantidad de tierra es la que es. No hay más, de hecho hay cada vez menos. Ahora, eso lo podemos conseguir o produciendo mejor, con nuevas técnicas, con mejores tecnologías, buscando nuevos usos para viejas producciones o buscando nuevas alternativas. Nuevas producciones. Hay miles y miles y miles de plantas, incluso muchas que alguna vez en la historia se han usado y por X razón se han dejado usar, como alguna de las que mostré al principio. Entonces, por ahí también es el momento de buscar nuevos cultivos, nuevas alternativas, que incluso pueden ser usados en zonas donde ni siquiera compita contra otra. Como nos pasó en Perú, digamos, en ese arenal, más que con una sombrilla, no podíamos competir. Eso es todo. Muchísimas gracias.